— ¡Era un chingo era! — Sí, graba las... ¡No se va mal! — No se, güey. — ¿Ya las viste, Fabiola? ¡Sal, rápido! Son muchas luces, por favor, ¡sal! Se ven muchísimas, Fabiola, te lo juro. — ¡Esa es bien exagerada! — ¿Quién pide? — ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira ¿Cómo se ve? Mira, 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 mira. ¿Pero qué son esas mamadas? Jajaja Jajaja ¡Se ven padrísimas! Ahí vienen otra, ahí viene otra, ahí otra, mira ¡Oye, qué cosa se tiene perdida! Esa prende y apaga Ya no hay nada Ya corrió esa era Son como esferas Pero están altos y blancos Pero se ve como esferas Gracias